Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, no nos voy a hacer un vídeo llorando, ni os voy a sacar otro cheto... Hoy no, hoy vamos a hablar de qué va a pasar desde hoy hasta navidades. Desde hoy hasta que todos seamos felices. Voy a explicarme. Aquí veis una imagen de un tía ronto guapo en Battlefield 1. Y esa es la primera noticia. Mañana es día 22 y van a ocurrir dos cosas. Una se ha filtrado ya, así que os cuento la otra. La otra es que este juego, Battlefield 1, va a resucitar. Vamos a poder volver a jugar a Battlefield 1, ya está en directo aquí. Y disfrutar sin tramposos al menos durante unos días y dos semanas. Así que les recomiendo a todos los que jugaban antaño a Battlefield 1 en PC y quieran revivir viejos tiempos. El juego tiene mejores gráficos que algunos que hay ahora mismo en el mercado. Y no miro a ninguno que empieza por B y acaba en 6. Bueno, en fin. Señoras y señores, Battlefield 1 va a disfrutar del EA Anti-Cheat. Que ha demostrado que ha reducido el número de tramposos en Battlefield 5 sustancialmente. Sobre todo porque a las empresas de chetos no les compensa sacar trampas para Battlefield 5. Porque casi no lo juega ni Dios. Y las que ya había eran tan antiguas que ni necesitaban actualizarlas. Y va a pasar lo mismo con Battlefield 1. Battlefield 1 sigue siendo bastante jugado. Sobre todo los fines de semana. Y hay gente jugando. Pero no mucha. No desee cómo estará en consolas. En PC siguen jugando. Es más, yo llevo 8 años jugando ese juego. Y esa es otra. Es el cumpleaños de Battlefield 1 que hoy hace 8 años que se lanzó. Lo vamos a poder volver a jugar con Easy Anti-Cheat. Bueno, Easy Anti-Cheat. El EA Anti-Cheat. Que básicamente es lo mismo. Que le han cambiado el nombre. Pero bueno, mejorado. Durará unos días, unas semanas, tal vez unos meses. No se sabe. Pero se va a poder volver a jugar. A partir de mañana entra el nuevo Anti-Cheat. Dicho esto, la siguiente noticia que tiene que ver con el día 22. Es que Delta Force había anunciado que el día 22. Se iba a anunciar el lanzamiento oficial en PC para todo el mundo de la versión Early Access. Sin embargo, mañana, que es día 22, que lo van a anunciar con un blog muy extenso como hicieron en China. Yo os enseñé en el que os van a poner todos los contenidos que va a haber. La hoja de ruta, todo en detalle. Que mañana haré vídeo en detalle para explicar todos esos contenidos. Dentro del juego han mandado un email a todos los jugadores. En este email dicen estas consiguientes. Tenemos una buena noticia para compartir. Y es que gracias a que van mejorando mucho el desarrollo y todo esto con las versiones actuales. Que anuncian que van a lanzar la versión beta abierta global. Esto ya no es demo. Lo que habéis jugador es la demo. Que era una versión, según nos han dicho, entre la pre-alpha y la alfa. Una intermedia, por eso a mí no me gustaba. La versión buena es la beta abierta global para todo el planeta. Beta abierta global. Y se va a poder jugar el próximo 5 de diciembre. Esa es la mala noticia. Que no es mala. Me voy a explicar. El 5 de diciembre es una fecha creo que muy exacta y muy bien puesta. Os voy a explicar el por qué. Al ser el 5 de diciembre nos dejan todo el tiempo del mundo para esta misma semana. Ahora, desde el día 24 en Nueva Zelanda o 25 que es el lanzamiento oficial, podamos jugar a Black Ops 6. Al nuevo Call of Duty. Que ya sabéis que mi recomendación es que no se gasten el dinero, salvo que ya lo tengan en el Game Pass. O les vaya a salir casi gratis con el Game Pass o lo que fuera. Si no, ya me encargo yo de enseñarles todo lo que va a tener. Que ya sabéis, como siempre, os jugaré la campaña. Ahora, sacaré todas las armas y camuflajes del multi. Sobre todo por si luego el nuevo Warzone me acaba gustando o acaban haciéndolo bien. Cosa que dudo. Pero bueno, habrá que probarlo. Para poder criticar algo siempre hay que probarlo. Yo os lo voy a sacar todos esos cuantos y recordad que yo no me gasto un duro. Que a mí me lo paga Activision. Me lo regala. Vaya, para que os lo enseñe. Así que, chachi piruli por esa parte. Lo cual nos va a dejar para grindear los camuflajes, las maestrías, ver los zombies y ver todo lo que ofrece Call of Duty Black Ops 6 desde el día 25 de octubre hasta ese 5 de diciembre. Tiempo de sobra ahí para sacar skins, para hartarse, para amargarse con el skill-based matchmaking y decir, me piro algo nuevo. Y eso nuevo será Delta Force que además anuncian que desde el 5 de diciembre no se va a perder más el progreso. Todo lo que consigáis en la beta global abierta se queda. Y que beta global abierta es lo que antes se iba a llamar Early Access, que en China se llama versión Early Access. Y será beta abierta global. Que va a incluir muchas mejoras, como el servicio de contenido en vivo. Básicamente se quieren recibir al contenido online. Al servicio online ya van a añadir mucho más contenido. Y este contenido ya lo habéis visto si habéis visto mis streams de la versión de China. En esos streams habréis visto que ya hay 4 mapas multijugador más otros 2 anunciados que serían 6 mapas. Pero de momento jugables 4. Más luego otros 4 jugables de extracción y anunciados otros 2. Más luego aparte también, pues eso, ya serían de inicios. Estamos hablando de 12 mapas. Quiero recordar que un juego de pago que te cobran todos los años 70 eurazos trae menos mapas. ¿Vale? Quiero recordarlo. Aunque sí, tenemos razón de que hay más cosas. Pero bueno, están trabajando en más cosas. Además, van a meter el primer pase de batalla. Que ya en China tiene más de 150 niveles. Y que está bastante bien, aunque no lo necesitáis. Y demás, hay sistemas de recompensa. Ya lo veréis mañana cuando saquen el blog extenso. Mejor os lo cuento mañana. Todo con las imágenes oficiales ya traducidas a nuestro idioma. Porque esa es otra. Ahora, habrá para entonces en esa beta global abierta ya servidores. Ya va a haber, lo dicen aquí en el comunicado. Habrá servidores en todo el mundo. Incluyendo, me han comentado, servidores de alto rendimiento en Latinoamérica. No sé si en Brasil o en Argentina va a haber servidores de alto rendimiento. Al parecer, posiblemente en Argentina. No estoy muy seguro porque me lo han comentado así por encima. Además, idiomas. Esto en idiomas. No sé si es que se traduce en que lo van a meter doblaje al español o a otros idiomas. Porque actualmente solo hay doblaje en inglés y en chino, etc. Parece ser que pudieran incluir audios el sonido doblado en otros idiomas. Que sería muy de agradecer. Y que a eso se van a dedicar durante los próximos 44 días. A preparar los servidores, las mejoras y a doblar el juego en varios idiomas. No sé si es doblar o no. Insisto, pone idiomas. Pero ya soporte escrito hay para múltiples idiomas. Así que ya iremos viendo. Y que nos van a enseñar mapas únicos, etc. ¿Cuál es la pega? Bueno, pues la pega es qué hacemos ahora nosotros como comunidad durante los próximos días. Ya sabéis que no me gustan y quiero meter mierda más a Call of Duty. O sea, Black Ops 6 han sacado blogs extensos con un montón de cosas buenas que van a meter Black Ops 6. Están empañadas por la gran cantidad de cosas malas. Yo me quiero quedar que ahí van a meter desafíos de retículas. Lo que significa que por fin, después de años pidiendo que... Oye, y si a mí me gusta otra retícula para este punto de mira, ¿puedo cambiarla? No. Parece ser que han incluido retículas diferentes. Aunque está todo generando con inteligencia artificial. El copypaste del Nuketown. El copypaste de todo. Yo lo digo, hay gente que me critica. No me puedo creer que ya haya streamers y creadores llorando porque van a meter Nuketown. No, el problema es... A ver, que se supone que llevan haciendo 4 años Call of Duty Black Ops 6. Y resulta que es todo contenido reciclado. Reciclado. Copypaste. Estamos hablando de un juego que te lleva vendiendo Call of Duty por 70, 100 euros o 10 dólares ahora. 90 dólares, lo que sea. No, si tengo Game Pass me sale más barato. Vale, sí, tú callada. Antes no, ¿vale? Pero que llevan 20 años vendiéndote los mismos mapas, tío. Retocados o tal. Cuando se acaben los remasteres, ¿qué va a pasar? Van a volvernos a contar la historia de Price, del Capitán Price, de Soapital desde un punto alternativo con otro sepa raro. En otra dimensión paralela, el multiverso de Call of Duty. Creo que se han quedado sin ideas e innovación. Y yo sigo dándole la idea millonaria a Activision desde hace años. ¿Por qué no empezáis la saga de cero? Desde como el primer Call of Duty, de vuelta a la Segunda Guerra Mundial. Pero en vez de ser, no sé, el bando de los buenos. ¿Por qué no somos los malos? Cuenta la historia de Gunther y de Fritz y del otro de los alemanes. Seamos los malos. Y luego de repente que aparezcan los buenos de repente. Y te marcas una campaña tipo Black Ops 3, que en unas estás haciendo misiones con los buenos y con otras con los malos. Y resucitáis. Y luego le hacéis ya bien. El primer Capitán. El de la barbita. Sí, ese que no paráis de reciclar. Me lo ponéis que sea el abuelo. Y luego el otro sea el hijo, el padre. Y luego llegue ya el Price Jr. Y ahora te van a meter operadores no binarios. Ya. Y ahora te van a meter.